Hola amigos, sean bienvenidos a la parte número 4 de este maravilloso juego de Dragon Ball Así que bueno, ya nada, vamos a comenzar, nos habíamos quedado de que íbamos a entrar ya al torneo Nos había estado dando unas clases el maestro Roshi Y pues veo que ya estamos ya preparados para ir al primer torneo de este juego Y también para Goku, claro está, así que bueno, ya nada, vamos a darle entonces a ver que nos espera en este primer torneo Así que bueno, ya nada, vamos a ver Finalmente han llegado al campeonato mundial Tras ganar sus combates clasificatorios, Goku acaba entrenando en el torneo Entrando al torneo, perdón Goku, eh, hola, dice ¿Qué tal te ha ido? ¿Has podido entrar? Ja, ja, sí, claro ¡Lo lograste! Sí, después de todo he entrenado un montón Oh, magnífico, bien hecho Jejeje, bueno, hasta luego Hmm, en fin Los combates están a punto de comenzar Primer combate del campeonato mundial Goku vs. Giran Presentador Participante Goku ¿Estás aquí, participante Goku? Goku ¿Qué estás haciendo? Ja, 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 ja Seguro que me tiene miedo Hmm Eh, eh, aquí estoy Ah, qué bien he dormido Soy Goku Eh, me, me estás tomando el pelo Perdón ¿Me estás tomando el pelo? Pensé que era Goku No sé por qué Presentador Que comience el primer combate Bueno, vamos a ver el entrenamiento Cómo Cómo fue que hicimos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Venga, 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 pues Uy, 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 uy No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Le dieron una paliza por Goku Ja, ja, ja Ja, ja, ja Te gusta, ¿verdad? Yo, 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 yo Va, va, va Vieron, va, vieron Que, nada Yo soy aquí el mejor Oh, vieron el combazo Ahí, ve ¡Bum! Excelente Hemos ganado el primero No sé cuántos rounds son Si solo es uno Pero le gané Aquí no se puede pegar codazos, ¿verdad? Probé, pero Para nada Jejeje Ha sido muy fácil Segundo combate del campeonato mundial Goku vs Nam Tengo que ganar Para poder llevarles agua A la gente de mi aldea Goku Buena suerte Bien No puedo permitirme perder Que comience El segundo combate Vamos a ver Preparados Listos Ya Un codazo 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 Paz, 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 paz Taz, 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 taz Vamos a hacerle ¡Kameha! Quieto, quieto Uy, uy Cuidado Cuidado Ahorita, ahorita Taz, 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 taz Bien, bien, bien Eso ¡Kameha! ¡Kameha! Le di, ¿verdad? Antes de que se levantara Taz, taz Como aquí no se puede ocupar El báculo sagrado Ni modo Tuz, 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 tuz ¡Pum! El combo en el aire ¡Perfecto! Creo que no me bajó nada ¿Verdad? Creo que no Bueno, voy a alejar un poco El micrófono Porque si no se va a oír Demasiado feo Hasta traje mi juguito Aquí Ay, que hace un calor, tíos Bueno, dice ¡He ganado! Aunque eres muy fuerte Combate final Del campeonato mundial Goku vs Jackie Chun Estoy entusiasmado De poder luchar Contra un anciano Tan fuerte No voy a permitir No, no voy a contener Mi fuerza Lo mismo digo Bien Que comience El combate final Y vamos a ver Jackie Chun Uh, tiene dos barras Es fuerte No, no Tranquilo, tranquilo Viejito Tranquilo, viejito Pum, pum, pum Kameh What the fuck Desapareció Pero no No voy a permitir Le gané el golpe Ya Casi, 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 casi Tome, uy Venga para acá Que todavía tienes un montón de energía Uy, cuidado, cuidado, cuidado Cuidadito, cuidadito Vamos, baja Kameh Ah, no Lo tiré muy antes Estoy nervioso Estoy nervioso Es que este tío Siento que me va a hacer algo Ah, ta, ta, ta Tastas Venga, venga Vemes Quieto 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 Dije Tastas Oíse otra vez Kameh Kameh Le tiré Le tiré Tustas Tustas Uy, uy, uy Me dio un medio puyotazo No, no, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, anciano No le pedi a los ancianos Tastas 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 Oye, sí Llego a tu fin What the fuck Me lo esquivó Vieron eso Hizo un counter ahí Me ganamos Lo logré Lo logré He ganado Finalmente Goku fue coronado vencedor Del torneo mundial Tras ello Partió nuevamente En busca de la bola dragón De su abuelo ¿Cómo? ¿Te vas tan pronto? Eres muy impaciente ¿Vas a buscarla otra vez? Ajá Puedo entrenar por el camino Así que es perfecto Bueno, me voy No me voy ahora Hasta luego Bravo Es un chico muy fuerte Tienes la peluca de Jackie Ahora puedes jugar con Jackie En el uno contra uno Esa ya es Ya aparte de la historia Muy aparte Guardando Guardando Bien El camino es Ah ¿Será que la patrulla roja será? Torre Muscle Bueno Vamos a ver qué tal Buscando el recuerdo De su abuelo Goku se dirigió A las tierras De la Torre Muscle Era un lugar Muy frío Goku nunca había tenido Tanto frío Snow lo salvó De quedar congelado ¿Dónde estoy? Te has despertado Estás en la aldea Jingle Te estabas congelando Sí Estaba buscando La bola dragón Tú no serás Del ejército Red Ribbon ¿Verdad? O sea La patrulla roja En latín ¿Eso quiénes son? ¿Son malos? Sí Muy malos Verás Según Snow El ejército Red Ribbon Estaba obligado A los aldeanos A trabajar duro Para encontrar Las bolas dragón Y lo que es peor Tenían Tenían El alcalde prisionero En la Torre Muscle Goku le prometió A Snow Que rescataría Al alcalde Y se dirigió A la Torre Muscle Vale Voy para allá A ocuparme de ellos No hagas nada Temerario ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya! Vamos a ver De qué se trata Todo esto Aquí están Estos tíos otra vez Y estos lobos Desgraciados Que no nos dejan En paz ¿Verdad? No nos dejan De sorprender Y ahí viene otro Vamos tranquilo Tranquilo pues Y sigo encontrándome Con esas puertas Que no puedo abrir todavía ¡Uy! De momento ¡De momento! Vamos tranquilo Voy a estos Camper tío ¡Qué! Nada ¡Uy! ¡Ey! ¿Qué me dieron? ¿Qué es? ¡Oh! La tercer barra ¿Nani? ¿Pero de dónde? ¡Quietos! Quietos Ni sabía Que me podía subir En esos En esos casilleros Tío Parecía de adorno ¿Ves? Eso sí me estorba No un lobo Quítese de mi camino Vamos 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 Avancemos Avancemos Que no es un juego Tan RPG así Ah Tenemos que matar A esos tíos Más que ni me puedo Bajar así Con Ah Ah no No pues no Yo sé que por ahí era Pero yo creo que sí Por ahí es Solamente que Ay todavía no puedo ir Porque tengo que eliminar Estos bastardos Que no suben Y estos lobos Que Están Están con estos tíos Otra vez estos soldados Estas cosas feas Donde estaban En el castillo de Pilaf Taz 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 Acaba lo que les dije Aquí No íbamos a ir Quieto Quieto Uy Esa navecita Esa navecita Vamos 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 Ay Quieto Hombre No me estén molestando Vamos Ay No puedo correr Que sí me cuesta correr Con este tío Un pochito Eh Ahora Ah ya Ojalá que no haya Cantilado Uh Uh Cilos Ese tío Kame 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 Vamos tranquilo No Me equivoqué Uh Uy Ahí está Ese es el corazón Que me dice él El que me dijo Ahí está Ahí está Ahí me sirve Me sirve Como para esquivar También Uh Perdón 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 Eso no lo quería hacer Uy 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 Cuidado 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 Es que sin querer me salió eso del báculo No Tranquilo Tranquilo Bastardo Vaya pues Se me tranquiliza Eh Lo dejamos sin cag... Ay Hijo de madre No me lo esperaba eso Vamos 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 Una manzanita Ya nos bajaron un montón Otra manzanita Gracias 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 Eh Por acá O era por allá A ver Vamos a ir Vamos a ver si podemos ir por acá Aunque Vamos a probar Que hay aquí Tal vez haya algo interesante Una cápsula Excelente ¿Qué me van a dar? Más energía Ah El báculo Weón El báculo Ya está más grande El báculo Vámonos 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 Que estos tíos están de locos Taz 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 Venga Venga Ah Quieto Quieto Ja 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 Vaya pues Vamos 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 Corramos Corramos Oh Diablos Aparecieron más bandidos de estos Vamos a usar el No Ah bueno Les pegó Les pegó al final Es que esas Esas cajas Desgraciadas Están de metidas ahí Siento que me estorban a veces Va pues Paz 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 Vamos Dejemos esas cosas Que solo estorbando Pasan Ahorita Ahorita Báculo Sagrado Uy 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 Cuidado 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 Campers Ay Ay Desgraciados Si Bájanos Tíos Vamos Vamos Que nos vamos a topar aquí Oh no Llenaron las dos cosas Ya 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 Otro enemigo Otro enemigo Ah Me acuerdo de este tío Oh Vieron eso What the fuck Como hice eso tío Me cuesta correr con este No es que me sale sin querer Porque no puedo correr Para hacerlo Lo del Lo del corazón Ve Hoy si ve Ay Ay Cuidado Ay Desgraciado Va pues Tranquilo Oh Genial Tío Ya Hoy ya sé Cómo se hace Solamente tengo que aprender a correr Constantemente Porque si me cuesta En serio Que si me cuesta Oh La Chingada No No tengo Para hacer el Báculo Ah Hubiera ahorrado Si hubiera sabido Hubiera guardado Vamos Tranquilo Ah No No tengo Báculo Quietos 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 Oye Hasta se traba Hasta se traba Ahorita 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 No le di bien Ah Quietos Ah No puedo correr Tíos Ahí está Ve Es que no corre No corre Ahí está Pam Muere Desgraciado Uy ya me bajaron bastante Me bajaron bastante Lo siento jóvenes Soy un noob Pero ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No 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 Ahí no hay nada Dame algo Dame algo Dame algo Una manzanita Eso Ay Ay Cuidado Cuidado Vamos 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 Dejamos Estos tíos Mucho molesta Un pollito Pollito Gracias por el pollito Vamos Tranquilos Tranquilos Podemos Podemos Con todo esto Ahorita El báculo No No me alcanza Ahorita No No me alcanza Hoy sí Eso Ay Aparece más Vaya pues No me estoy provocando Vamos Vámonos 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 ¿Puedo ir aquí? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Supongo que del otro lado era Creo Oh una cápsula Excelente Una espada ninja Veamos qué hace Quiero ver Cómo era Cómo era AR Ahí está Ahí está Ahí está Veamos qué dice Dice Espada Pero no dice nada La descripción Bueno Después lo vamos a ver O que me digan En los comentarios Ustedes Lo que saben Ustedes son los Pero ustedes son los Pro Estamos recordando Esta joya todavía Porque está Genial Tío Cierto Muere No tengo Báculo Es cierto No tengo Barra De energía Voy a Voy a guardarla mejor Porque puede que vaya Otro jefe No vaya a ser No vaya a ser No vaya a ser Tío Pas 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 Que nada Nada Esa nave Esa nave Nave Chuca Patrulla roja Venga 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 Eso Gracias Que no Y todavía Estos tíos Va pues No me estén provocando No me provoquen Dije En serio En serio Que si Estos tíos Si que son Ya pues Ya 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 Vaya 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 Vámonos 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 Al otro lado Al otro lado Que es esto Parece algo así Como que lo pueda Sujetar una vida Gracias Báculo sagrado Uy Siento que ese loco Me va a explotar Encima Uy Uy Cabal Cabal Lo que dije Ese loco Si me va a bajar Bastante Uy Cuidado Vaya pues Vamos 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 al jefe Creo Vamos Vámonos Vámonos Creo que puedo ir aquí Ah no pues no Vámonos Vámonos Just Just Oh vamos a No me acuerdo como se llama Oye tú Ah no Oye tú Eres el jefe de esto Entrégame al alcalde Es impresionante Que hayas llegado tan lejos Maldito Mío Te felicito Realmente eres especial Me gustaría que estuviera En nuestro ejército En nuestro ejército ¿Te crees que me uniría a ustedes? Vamos Ríndete El que va a rendirse eres tú De chiquillo ¿Eh? No No ¿Qué pasa? Qué recuerdos Deberé morir Hijo de pucha Hoy sí llegó el momento Ya Uy No le puedo hacer nada ¿Eh? Ah Ya Ya me acordé Ay 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 Ya me acordé 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 No 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 importa que me pegue bastante Ahí está Ahorita Ay Maldito Ya Ay Tiene un patrón Ay Hijo de pucha ¿Cuál es el que va a ser ahora? Ahí está Ya Desgraciado No Me comió Me comió Quitate Maldito ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Oh No 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 puedo esquivar eso Tíos Vamos rápido Maldito Bastardo Ay No 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 Me va a matar Oh Puedo esquivarlo así Genial Genial Vamos Vamos Eso Le ganamos Casi Casi Pierdo Pero me acordé ¿Saben por qué me acordé? Por la serie Bien Ahora le toca a él Y Báculo sagrado Crece Entrégame al alcalde O te mando Por los aires Para ser un chaval Te lo tienes muy creído Adelante Intenta vencerme Si es que puedes Muy bien Ahora verás El general White Es derrotado Por Goku Y ese es el fin De la torre Muscle Goku rescata Así al alcalde Y encuentra también La bola De dos estrellas Gracias No creí que fueras A enfrentarte Realmente a ellos Fue fácil Ahora tengo que irme Tengo que encontrar La siguiente bola Así que No me voy a ladrar Nos vemos Hasta luego Buena suerte Estuvo muy bonito Me gustó Me gustó bastante Estuvo entretenido Oh Baby Ya sé Por donde vamos Entonces La caverna submarina Esto me trae Muchos recuerdos De niño En serio Y bueno Ya nada Hasta aquí Lo vamos a dejar Amigo Estuvo muy bonita La parte Y como siempre Agradezco a todos El apoyo Verdad Ya vi que Le están dando Bastante cariño A esta serie No está siendo abandonada Así tan Tanto Tanto Así que Están recibiendo Bastante apoyo De parte de usted Así que ya nada Nos vemos Hasta la siguiente parte Adiós Cuídense Hasta la próxima Adiós